El río que cruza la Hacienda La Carrera había perdido su cauce hace tres años, sin embargo, este se recuperó parcialmente en las últimas semanas. Los habitantes afirman que la comunidad realizó acciones para desbloquear el caudal, el cual se encontraba obstruido. Había bastante agua, y hoy se había secado y se sentía bien feo uno sin agua. ¿Hace cuántos años más o menos se había secado? Casi unos tres años. ¿Hace como unos tres años? Sí. ¿Y hace cuánto volvió a haber un poquito de agua? Hasta luego ha venido el agua, porque nosotros salíamos, mis hijas a la barrera, toda la gente barriendo para ver si bajaba agua. ¿Y cómo se enteraron que ya comenzaba a brotar nuevamente el agua? Porque se metieron unas máquinas, dicen, y después se metieron a bañar y hallaron una chanta, dicen, y más abundó el agua. Ahora, los habitantes de la comunidad pueden hacer uso de este recurso natural para sus actividades domésticas y de cuidado personal. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM, Napoleón Escobar.